¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ellos son los caídos que surgieron para todo cambiar Ellos son los caídos que surgieron para todo cambiar Ellos son los caídos que surgieron para todo cambiar Ellos son los caídos que surgieron para todo cambiar Ellos son los caídos que surgieron para todo cambiar ¡Suscríbete! 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 Tu valor Receptirás que tu vida Te has tenido que tragar Si sigues así Te arruinarás Te perderás Y no habrá más No habrá paz En tu estúpida Existencia Condoración Solo contigo Condoración Solo contigo En tu estúpida En tu estúpida En tu estúpida En tu estúpida No sé más te grito Que tragar Porque no puede haber Libertad Ni lealtad Sin pasión Sin visión Solo el poder Los mentiras Es siempre En tu estúpida No sé más te grito Que tragar Solo el poder En tu estúpida En tu estúpida Ser corrompido Por el poder Desprecio Todos al alrededor Sintiéndose No sé Submario Es un Corrupto Siempre En tu estúpida Es un En tu estúpida En tu estúpida No sé más te grito En tu estúpida No sé más te grito En tu estúpida Siempre la cielo es corrupta No me pierdas de siempre Nos hemos tenido que trabajar La vida no es cosa fácil Siempre hemos estado sometidos La vida no es cosa fácil Siempre hemos estado La vida no es cosa fácil Siempre la vida no es cosa fácil Siempre la vida no es cosa fácil Siempre la vida no es cosa fácil Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!